Música Siempre es un motivo de alegría, ver la ilusión de los niños y poder compartir y participar de estos eventos. Música Es lo mejor, las buenas sensaciones, tratar de cada día sentirse mejor, que es lo que está pasando. Y bueno, fue una etapa que no fue nada fácil para mí porque estaba comenzando a sentirme muchísimo mejor. Bueno, tuve esa recaída, pero ya nuevamente estoy a disposición del cuerpo técnico para cuando obten que debe estar en el campo y tratar de dar siempre el máximo. Contra el Celta es un partido difícil, sabemos la manera en la que ellos juegan, va a ser un partido de mucha disputa y seguramente de ocasiones de gol. Un partido de mucha intensidad, como está acostumbrado el Atleti, esperemos poder sacarlo adelante. Música 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 Música